Bueno, buenos días para todos. La idea un poco es hablarles hoy de en qué estamos en la línea de trabajo de daño por frío o mitigación más bien de lo que puede ser el daño por frío asociado a los tratamientos cuarentenarios. No vamos a ver tanto resultados, sino más bien qué estamos haciendo, por qué y cuál es el camino que elegimos para trabajar en conjunto, integrando todo este tipo de trabajos a la red que Andrea les acaba de presentar, porque esto va unido. Son proyectos de investigación que están asociados a problemas de las empresas y de esos problemas se retroalimenta además la investigación, como bien les contaba Andrea. Entonces, todo el tema del frío, los que están en la poscosecha ya lo conocen, pero bueno, es necesario aplicarlo, no sólo para mantener la calidad del producto durante el tiempo, sino además es un tratamiento obligatorio para determinados mercados por la mosca de la fruta. Entonces, si queremos acceder a esos mercados, como puede ser Asia, Estados Unidos, sí o sí hay que bajar la temperatura. Tiene muchos efectos beneficiosos, pero también perjudiciales, como es la sensibilidad varietal y las lesiones por frío que desarrollan los cítricos. Entonces, ¿qué factores nos influyen en la tolerancia a las bajas temperaturas? Tenemos dos grandes áreas de trabajo, vamos a llamar así, lo que serían las condiciones precosecha de desarrollo de esa fruta que ya determinan si va a ser más sensible o más tolerante a este problema y lo que nosotros podemos hacer en la poscosecha, que más bien modificando este tipo de cosas, logramos mitigar o reducir o evitar que sea peor el desarrollo de ese daño por frío. Pero no cambiamos en gran, gran medida los resultados que vamos a tener con esa fruta. Y en la precosecha, lo que apuntamos más es a modificar la composición en sí del fruto, de la cáscara más bien, que es en la que se manifiestan los daños. Más allá de que no llegan a la pulpa, deterioran totalmente la calidad cosmética del producto. Eso es un rechazo o un reclamo cuando se desarrollan este tipo de síntomas en la piel. Entonces, en cuanto a manejo poscosecha, no les voy a repetir lo del año pasado. El año pasado yo les mostré los resultados de varios años de trabajo, que estuvieron involucrados varios técnicos, estuvo Franco, estuvo Pablo Varela, estuve yo después de que volví e hicimos varias pruebas en poscosecha, en distintas especies y variedades, donde comprobamos que en general la sensibilidad al daño por frío en todas las especies es mayor en frutos verdosos, pero que hay excepciones. Como por ejemplo Nova, nos mostró que fruta más madura, a veces se mancha más que la fruta más cosechada, más previa. Lo mismo nos pasaba con Valencia. Después sí que demostramos que el encerado tiene un efecto bastante importante en reducir el daño por frío. La fruta no encerada se mancha muchísimo más que la fruta encerada, o sea que el encerado tiene un efecto independientemente de si es cera con más o menos sólidos. Eso ya lo vimos el año pasado. Y a su vez agregamos giberelinas en esa cera para ver si había algún efecto protector y vimos que no había efecto en ninguna de las variedades en las que trabajamos. Eso ya lo vimos, es solo para recordar lo que hicimos en el área de poscosecha durante este tiempo. Ver que nos quedaron algunas cosas pendientes, sí, siempre hay, y van a seguir surgiendo. Uno de ellos es el efecto del prefrío, como les comentaba Andrea, que se está abordando, Jerónimo está haciendo bastantes experimentos que estamos haciendo en conjunto, porque Pedro, Pintos, no sé si está por ahí, pero sí, y Eliana, allá andan, le dan una mano interesante a Jerónimo en lo que es la evaluación de los síntomas, en cómo los evaluamos, tenemos fruta acá que nosotros estamos evaluando a veces de las empresas. Y a su vez nos queda la duda del etileno. ¿Qué está pasando con aquella fruta temprana que nosotros desverdizamos? ¿Es más o menos sensible al frío? Eso es algo que nosotros queremos abordar desde la investigación y que también estaría bueno incluir algún trabajo en la red, porque en la literatura internacional hay dos mensajes. En general lo que se habla es que el tratamiento aplicado puntual, como un desverdizado, haría la fruta más sensible a las bajas temperaturas. Y sin embargo, un etileno bajo durante todo el almacenamiento haría que esa fruta fuera más tolerante. O sea que no está claro el rol del etileno en respecto a la sensibilidad al frío. Y creo que cada país también tiene que hacer un poco su experiencia, en sus condiciones, sus dosis de etileno, su fruta, cómo viene de campo, ver qué pasa con el etileno. Eso es algo que también queremos trabajar nosotros. Después, el manejo de la temperatura y la ventilación de los contenedores, porque metemos la fruta ahí, va en viaje y a veces llega y encontramos cosas que no sabemos. ¿Y esto por qué pasó? Y pasa en la fruta de arriba y no en la de abajo, pasa en la fruta que recibe frío de determinada circulación de aire. Entonces eso también es un pendiente que tenemos y que la idea es poder trabajarlo en red, porque todas las empresas nos manifiestan las mismas dudas. Y después otras posibles coberturas o recubrimientos con efecto protector que van surgiendo, porque las ceras vemos que tienen cierto efecto. Bueno, hay algún otro tipo de cobertura que tenga un efecto protector desde la poscosecha, estamos hablando, ¿no? Que podemos hacer una vez que tenemos la fruta en el packing, que le podemos agregar que nos haga que sea un poquito más tolerante a esto. Después, lo que nosotros estamos abordando ahora desde el área más de poscosecha, líneas de investigación con proyectos, es qué nos pasa en la precosecha. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que todo el manejo y las condiciones ambientales que tiene la fruta, que vive la fruta durante su desarrollo, son claves en la composición de esa cáscara y por lo tanto en la respuesta fisiológica del fruto a las bajas temperaturas. Entonces, nosotros nos planteamos tres líneas de trabajo. Una que es más básica, que en realidad se orienta a analizar qué respuesta está teniendo la fruta a las bajas temperaturas y si puede haber algún marcador que en el momento de cosecha nos dé alguna pista de qué está pasando en esa fruta. ¿Por qué? Porque si yo en la cosecha sé que tengo determinado compuesto, determinada expresión de un gen o de algún grupo de genes, yo puedo decir, bueno, esta fruta puede llegar a ser más tolerante y la puedo mandar a ese mercado. O no, cuidado, esta fruta tiene o estos metabolitos o estos genes y esta fruta mejor la dejo para mercados más cercanos o que no me exigen tratamiento de frío. Entonces, ayudar a tomar decisiones. Y a su vez, porque nos interesa desde el conocimiento, ver qué está pasando con este grupo de genes. ¿Por qué digo genes? Porque los CBFs son unos factores de transcripción que están muy estudiados en otras especies que se asocian a la respuesta frío. Son genes que se inducen muy rápido cuando la fruta está expuesta al frío y su nivel de expresión varía en función de esas bajas temperaturas. Nosotros nos preguntamos qué está pasando en los cítricos. Entonces, nos planteamos estudiar esto y a su vez ver si hay un impacto de la incidencia de la luz en la tolerancia a las bajas temperaturas. Ya les voy a contar por qué la luz, pero estas líneas de trabajo van juntas y las estamos abordando con un proyecto. Y por otro lado, estamos también trabajando en el manejo de la nutrición de la planta y la composición de esa cáscara. Todo orientado a la composición, ya desde el campo. Nosotros creemos que la resistencia a las bajas temperaturas viene ya establecida desde el campo. Entonces, estamos abordando desde ahí el manejo de las bajas temperaturas. ¿Cómo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Y bueno, tenemos, obviamente, como dice Andrea, nunca solos. Estamos trabajando siempre con distintas instituciones, Facultad de Agronomía en ambos proyectos y también con instituciones de fuera con quienes estamos colaborando. En este caso, es un trabajo que es un proyecto ANI de investigación que a su vez tiene asociado a un estudiante doctorado que es uruguaya, que ahora está en España, Florencia, que trabajó en Facultad de Agronomía y ahora está en el grupo de Neliata, que es donde estuve yo, que hice mi doctorado allá. Y nos planteamos este proyecto que son nuevas herramientas para caracterizar la sensibilidad o tolerancia de los frutos cítricos a las bajas temperaturas. Y es el que les comentaba de estos genes, es un implemente estable, es un proyecto más básico, pero que tiene un fin aplicado. O sea, conocer, a ver, si estos genes se están expresando distinto en variedades o manejos que muestren distinta sensibilidad al frío en el campo, en la post cosecha, perdón. Entonces, yo soy la responsable de este proyecto, que es un proyecto de tres años y empezamos a trabajar este, es el primer año. Y bueno, vamos teniendo resultados bastante alentadores, a pesar de que este año fue un año de bastante poco daño por frío, que para la investigación está bueno que haya daño, aunque para las empresas no. Vamos a ver qué pasa el año que viene, pero bueno, tenemos dos años más por delante de trabajo. Y el otro proyecto, en el cual también estamos colaborando con Facultad de Aeronomía y con la Universidad Jaume I de Castellón, es el manejo de la nutrición de la planta y del fruto y la composición de la cáscara como estrategia para mitigar el daño por frío durante el transporte. Lo mismo. Ahora van a ver por qué elegimos esta línea de trabajo, pero yo ya presenté el año pasado un poco los resultados de nuestro trabajo en evaluación nacional con Aranja Valencia, principalmente, y vimos que los nutrientes pueden llegar a tener algo que ver. La composición o cómo están en esa cáscara pueden estar influyendo en la sensibilidad. Entonces nos planteamos este proyecto, que el responsable es Matías Manzi, que está por acá, del área de fertilidad de suelos de Facultad de Aeronomía, de acá de la Regional Norte. Y a su vez, este proyecto tiene una beca de maestría asociada, es un María Viñas, que si hay alguien interesado en trabajar en este proyecto o en hacer una maestría, o sea, está abierto para un tesista que participe en estas actividades. En concreto, lo que queremos evaluar es la nutrición cationica, sobre todo el potasio, magnesio, el calcio, cómo pueden estar interactuando en la tolerancia de estos frutos a las bajas temperaturas. Y por otro lado, también, en lo que es fisiología, evaluar el papel de alguna hormona vegetal, el ácido abscísico principalmente, en la tolerancia de los cítricos a las bajas temperaturas. Este proyecto tiene como esos dos componentes, pero todo orientado al mismo fin. Esto es mucho más de manejo y más aplicado con ensayos a nivel de campo, de fertilización, en los cuales nosotros después evaluamos qué pasa en el tratamiento cuarentenario y qué pasa en la composición de estos frutos. ¿Por qué elegimos estas líneas de trabajo? Porque tenemos observaciones bastante concretas a partir de ensayos previos. El año pasado yo ya les mostré esto, además lo presenté en el Congreso de Postcosecha en Argentina hace poquito. Nosotros trabajamos con Valencia de casi 12 años de 16 localidades distintas. Son 16 quintas diferentes, orígenes, le llamamos nosotros de fruta. 10 orígenes distintos un año, 6 orígenes otro año. Y evaluamos en cosecha estos parámetros. Calidad externa, color, firmeza, el grosor de esa piel. En calidad interna, lo clásico. Y también en macro y micronutrientes en la piel de esos frutos en el momento de la cosecha. Y también los azúcares. En sí, vamos en la composición de esa cáscara. ¿Qué compuestos tenemos ahí y cómo pueden estar influyendo? Y lo que observamos en estos orígenes, como resumen, porque en realidad esto ya lo mostré, es que había gran diferencia en la sensibilidad a las bajas temperaturas. Todo era Valencia, manejada de forma diferente, por supuesto, y de ambientes distintos. No pudimos, en este caso, tenemos dos factores que se están moviendo a la vez. Ambiente y manejo. O sea, no sabemos a cuál de los dos le vamos a atribuir estas diferencias. Lo que sí sabemos es, en el momento de la cosecha, tomamos una muestra de esa cáscara, sabemos de qué estamos partiendo, qué es lo que estamos metiendo en frío. Con los ensayos de fertilización, ahí sí apuntamos a modificar solo la fertilización en un mismo ambiente. Por lo menos nos quedamos con un solo factor para comparar a ver cuál es su efecto. En este caso, como ven, había fruta que después de 58 días de almacenamiento casi que no tenía daños, en este caso, la fruta de este origen, mientras que otra tenía un 3,6% y otra llegaba casi al 70% de daño. Estamos hablando de la misma variedad, pero variaba el manejo, variaba el origen de la fruta y así varió para todas las localidades. Y lo que comprobamos, sobre todo, analizamos todo lo otro que les comenté, ni el grosor de cáscara parecía tener un efecto directo, tampoco parecía que la calidad interna o el color de esos frutos estuvieran vinculados a la sensibilidad. En el caso de Valencia estamos hablando. Y sí que había un posible papel de la interacción, no del contenido de cada uno, sino sobre todo de la relación calcio-magnesio o potasio-magnesio, principalmente. Sobre todo, esa correlación era más alta tras cuatro semanas de almacenamiento. Luego de ocho semanas, se pierde un poco la correlación en los datos. Acá tenemos incluidos datos de los dos años y de las 16 localidades. O sea, hay mucho dato en estas gráficas. Entonces sí que vemos cómo baja la sensibilidad, o sea, este es el daño por frío, como un índice, y es más alto, en general, cuanto menor es la relación potasio-magnesio. Entonces parecería ser que, no es solo el nivel de potasio, porque no se correlacionaba más alto potasio, más tolerancia. No, no, era con la relación entre estos nutrientes. Entonces, bueno, en el proyecto estamos trabajando un poco más entre modificar estas relaciones y ver si efectivamente tenemos este efecto. Estas son observaciones que vimos, no son resultados que uno dice, sí, es así, sino que ahora con los proyectos más de investigación los vamos a intentar corroborar si realmente tenemos un efecto de estos minerales o nutrientes. Sí. Más alto el daño, cuanto más baja es esta relación. O sea, cuanto más alto es el magnesio para que sea más baja en sí, es la relación entre los dos, ¿no? Si tenés mucho potasio, siempre es una relación. Si tenés mucho magnesio en relación al potasio que tenés, va a ser más baja. Si tenés mucho de los dos, de repente estás en el medio y estás bien. Por eso siempre no es el individual, sino la relación entre ambos. ¿Y por qué el tema? Eso por un lado el proyecto de fertilidad, ¿no? ¿Por qué nos vamos para ese lado? Y por otro lado, ¿por qué estamos trabajando el tema de estos genes que yo les contaba de expresión en relación a las bajas temperaturas y de la luz principalmente? Porque la luz tiene una incidencia muy importante en la composición de la cáscara. ¿Cuán expuesta esté a la luz esa fruta si está dentro del árbol? No es lo mismo que si está afuera. Hay muchos trabajos que muestran cómo cambia la composición en azúcares, en pigmentos y en otros compuestos. Entonces nosotros, bueno, yo trabajé bastante en el caso de los pomelos y vimos que cuando la fruta no recibe luz en el caso del pomelo desarrolla una coloración característica muy roja cambia su composición en sí y se vuelve tolerante al daño por frío. O sea, los frutos que crecen, esto es en el interior del árbol, estas fotos son de Sudáfrica, adentro del árbol y fuera son árboles grandes en donde hacen una poda para dejarlos adentro. Entonces logran fruta mucho más roja y nosotros lo que hicimos fue simular esto tapando fruta a nivel experimental y lo que observamos fue que solo las partes amarillas son las que se dañan mientras que los rojos permanecen totalmente casi sin daño por frío. Y además algo que yo llegué a medir pero no logré corroborar en todas las muestras fue que estos genes estos factores de transcripción que yo les contaba eran muchísimo más altos su expresión en estos frutos ya en el momento de la cosecha notablemente más alto. Entonces ya nos quedó la duda de qué pasa en otros cítricos esto pasa solo en los pomelos también está pasando en los otros los más tolerantes tienen esa expresión entonces nos planteamos trabajar en este proyecto que les contaba de la luz y los EBF a ver cómo estamos a nivel nacional y si podemos correlacionar eso con lo que pasa en otros países porque además en España están trabajando en lo mismo o sea con la tesis de Florencia también se está abordando este tema allá entonces son resultados como más sólidos pasa acá no se está pasando también allá se corrobora esto no se corrobora qué pasa con el efecto de la luz estamos en dos países casi tres porque Sudáfrica también está colaborando con nosotros en algunas en algunos trabajos entonces por lo menos los resultados cuando los liberemos van a ser como más claros y más sólidos al respecto y bueno gracias y preguntas dudas lo que lo que les pueda dar gracias